Charla para explicar mi opinión sobre cuáles son los hechos que determinarán la despedida, la marcha de Florentino Pérez de Real Madrid. Vamos a ello. Ayer Real Madrid publicó un comunicado oficial, un comunicado de desmentido, sobre informaciones que se publicaron el día anterior en torno a la figura de Florentino Pérez. En una se aseguraba que en la próxima asamblea de compromisarios el presidente iba a anunciar su marcha de Real Madrid. No se especificaba si en ese mismo momento o bien si al término de la temporada. La cuestión es que han desmentido esta información y la otra que era en referencia al cambio de nombre de la Ciudad Deportiva de Valdebebas para que se pasase a llamar Ciudad Deportiva Florentino Pérez y el club actuó con celeridad, lo ha negado y primero un apunte. Solo es un apunte, no va de esto el vídeo, pero es cierto. Aquellos que dicen que el club solo emite desmentidos que afectan a la figura del presidente, es cierto. En este caso, casi siempre, el Madrid cuando emite un comunicado así con rapidez es porque afecta a Florentino. Es así. Pero no es un vídeo para hablar de la comunicación de Real Madrid, aunque ahí queda el apunte, sino que es un vídeo para decir que lo importante de ese comunicado no era su prontitud, lo poco que había tardado en emitirse, sino el contenido. Es decir, que se confirmase que el presidente sigue. Porque es muy importante, muy importante, que Florentino Pérez siga en un momento que es trascendental para la historia de Real Madrid. Las siguientes temporadas, no sé si serán una, dos o tres, en ellas se va a dirimir el futuro de la entidad. Y simplemente os quería hablar sobre mi impresión en torno al asunto de cuándo se irá Florentino. Bueno, yo creo que eso no va a responder a una temporada. Él no tiene claro el año en que se va a ir. Él no tiene claro la temporada en la que se va a ir. Sino más bien, él tiene claro en función de qué circunstancias se va a ir. Las cuentas pendientes que tiene que resolver, que tiene que cerrar para dar por finiquitado su mandato, en mi opinión, son cuatro. Una, la reforma del estadio. Finalizar la reforma del estadio de forma definitiva. Dos, la conformación de una plantilla, del grueso de una plantilla que tenga una vida prácticamente de una década. Tres, la Superliga. Ya sea la Superliga o, digamos, el contexto competitivo del futuro, que va a ser muy diferente al que actualmente vivimos. Cuatro, el caso Negreira. El caso Negreira también es otro de los factores fundamentales. Esos son los cuatro puntos que ahora voy a analizar. Para empezar, el estadio. El estadio sabemos que a final de año se va a inaugurar, pero aunque se dé en diciembre esa inauguración, que ya digo, no es un dato oficial, el estadio del todo, del todo, no va a estar finalizado, por lo que tengo entendido y que me ha explicado Edu, del canal Fanáticos de Real Madrid, que sabéis que está muy, muy, muy puesto en estos temas, pues no estará finalizado hasta prácticamente el verano siguiente. Es decir, a finales de este año sí que estará acabado toda la parte exterior. Lo que la gente vea desde la calle será el estadio tal cual va a ser. Lo que la gente vea desde dentro, desde la butaca del espectador, será el estadio tal cual tiene que ser. Pero, lo que son todos los espacios, no todos, muchos espacios interiores que afectan a restauración, tiendas, zonas comerciales de servicios, pues todo eso, esos locales interiores, muchos de ellos van a tardar tiempo en estar finalizados. Entonces, ya digo, se prevé que todo, todo el conjunto, pues hasta que no acabe la temporada próxima, no estará finalizado. Pero sí, digamos que ese es un hito, uno de esos cuatro hitos, que va a ser el más pronto de finalizar o de sellarse. Vamos con el segundo tema, la conformación de una plantilla de élite que pueda tener un recorrido de prácticamente una década, como ya hizo en el proyecto anterior, ese que ha ganado cinco Champions, Florentino está construyendo una nueva plantilla, sabemos que el año que viene se va a Modric, posiblemente, posiblemente se vaya a Cross, si no será al otro, que prácticamente podemos vislumbrar que también se irá acompañado de las bajas de Carvajal y de Nacho. Con lo cual, ahí ya habremos acabado con la anterior etapa del todo, en un máximo de dos años. La plantilla que quede ahí, yo creo que será ya la plantilla a lo largo de esa década. Madrid va a tener una delantera, fijaros, si finalmente se culmina el fichaje de ese gran delantero, que presumiblemente es Mbappé, ya sea ahora o ya sea el verano que viene, pues con Vinicius, Mbappé, Rodrigo y Hendrik, ¿vale? Ahí podemos añadir a Arda Giller, tenemos ese mediocampo con los Camavinga, los Valverde, con Chouameni, y bueno, y jugadores que creo como Nico Paz y el propio Arda Giller que puede jugar en esa posición. Tenemos a defensas como Militao, tenemos a un portero como Thibaut Courtois, que tiene todavía, no una década, pero sí bastantes años de profesión por delante. Y evidentemente, bueno, también se especula con el retorno de Rafa Marín, de ahí que sea el único canterano que ha sido cedido, no vendido con opción de recompra, pues el retorno de Rafa Marín, posiblemente para ocupar el rol de Nacho algún día. Bien, pues es evidente que el Madrid para completar el gran grueso de esa plantilla necesita el fichaje de ese gran 9, presumiblemente Mbappé, y de dos laterales. Si los planes creo que son Mbappé este año, no era el plan inicial, el plan inicial era Mbappé en 2024 porque se pensaban que seguían Benzema, pero ahora el plan creo es Mbappé ahora y el año que viene los dos laterales. El lateral izquierdo, que parece ya claro que el interés es por Alfonso Davies, informaciones de aquí, pero sobre todo informaciones de Alemania, que son bastante más fiables que las de aquí, y el lateral derecho, que ahí hay una incógnita, no sabemos muy bien cuál es el elegido, el favorito del club. Eso es. También, no solo la conformación de la plantilla, sino quién será esa persona que tome el mando, quién será el técnico, el entrenador que la ponga a funcionar. Por eso muchos pensamos que igual este año ya se tendría que haber dado ese relevo, porque entendemos que ahora que se empieza a cambiar la forma de jugar, una forma de jugar que el Madrid lleva sosteniendo desde hace una década, en la que la base eran prácticamente dos jugadores. Había un jugador que ofensivamente era de equipo, que era Benzema, pero incluso con Cristiano, con Bale, el que hacía jugar el equipo era Benzema, el Madrid jugaba a lo que jugaba Benzema, y Casemiro, Casemiro era el hombre que le daba solidez defensiva, si uno daba continuidad o dinamismo ofensivo, Casemiro era el que daba solidez defensiva, y esos dos jugadores ya no están, y el Madrid tiene que aprender a jugar de nuevo, porque no tiene ni la referencia defensiva ni la referencia ofensiva. Que sea el entrenador, un entrenador como Carl Ancelotti, que sabemos que en junio se va a ir, que el que ponga los cimientos de ese proyecto, ese primer paso del proyecto, sea un entrenador que se va a ir en junio, es muy raro, es muy raro. Entiendo que el entrenador que llegue el año que viene será el que realmente decida la forma de jugar. A lo que juguemos este año no va a ser por lógica a lo que tengamos que jugar al año siguiente, que vendrá un entrenador nuevo. Y que esta va a ser una temporada más de encaje de jugadores, por ejemplo, si viene Mbappé me parece que es importante que Ancelotti, que es una persona que tiene mano para estas circunstancias, pues que lo sepa integrar en la plantilla, que pues rebajar ese ego con el que viene el francés, si viene. Que no, porque Ancelotti vaya a poner la base táctica del Madrid de la próxima década, no va a ser así. Por lo tanto, el Madrid, Florentino, tiene que cerrar una plantilla y tiene que cerrar el fichaje de un entrenador que al menos dé ese primer paso durante dos, tres, cuatro años. O que se prevea, luego al primer año si no ganas títulos te vas a la calle. Tercer tema a cerrar, la Superliga. La Superliga es, de todos los temas que estoy mencionando, el más importante. Es el más importante porque es el del que depende nuestra supervivencia. Algunos dirán, ¿el estadio? No, el estadio es muy importante para generar ingresos, pero de nada te sirve el estadio si no solucionas el tema del contexto competitivo. De nada. O sea, a partir del momento en que un club aparece y hace una oferta a un jugador por una cantidad similar, no exacta, pero similar al presupuesto de Real Madrid, del momento que aparece un club y le dice a Mbappé, mira, te ofrezco de fichas 700 millones al año. A partir de ahí, lo que generes con el estadio no tiene relevancia si esas dinámicas no se paran, no se corrigen, no se limitan. Por lo tanto, es vital, trascendental, y Frentino sabemos que está poniendo mucho de su parte con este tema, cerrar, cuando menos ya dejar más o menos decidido lo que va a ser el contexto competitivo de las próximas décadas. Va a cambiar el fútbol muchísimo. El proyecto de la Superliga que propuso Frentino ya no tiene nada que ver con el de ahora y posiblemente no tenga que ver nada con el de un momento posterior al de la sentencia del Tribunal de la Unión Europea que seguro va a obligar a las partes a negociar, seguro, o sea, una vez que haya una sentencia de la Unión Europea, ya sea para fallar en favor de la UEFA o ya sea para fallar en favor de los equipos que quieren conformar la Superliga, las dos partes van a tener que negociar sí o sí. No hay otro escenario. Ahora bien, si en función de para quién fallen, pues no tendrán una postura más de fuerza o no. Pero es que ahora tenemos un nuevo agente que son los clubes-estado, perdón, que son los estados, no los clubes-estado, que son los estados del Golfo Pérsico que han entrado a un juego y que sabemos que para ellos es importante tomar una posición en esa nueva competición. ¿Por qué lo sabemos? El movimiento de Arabia Saudí de retirarse del Mundial no lo han hecho porque sí. Si Arabia Saudí se retira del escenario es porque Arabia Saudí vislumbra que hay un escenario mayor que el del Mundial. Es eso de ¿para qué voy a comprar el Mundial si puedo comprar el fútbol, el deporte en sí? ¿Qué se intuye aquí? Pues se intuye y hay informaciones desde Arabia Saudí que apuntan a eso al interés de Bin Salman, el heredero de la corona saudí, que es el monarca, es el mandatario de facto del país, de hacerse con la Superliga. ¿Qué paradoja? Si realmente al final hay un fallo en favor de la Superliga, Madrid y Barcelona, pues Arabia Saudí aprovecha esa situación y dice pues yo creo una Superliga con todos mis millones. Va a ser difícil frenar eso. Ya digo, en Arabia se apunta a eso, ¿qué sucede? ¿Los equipos de la Superliga se van a aliar con Arabia? ¿Los equipos de la Superliga se van, que esto sería surrealista, pero es posible, se van a aliar, Madrid y Barcelona se van a aliar con Ceferín, con la UEFA para crear una liga que blinde con respecto a los países del Golfo? Puede ser. O se van a juntar todos y van a conformar una liga en la que participen equipos de Arabia Saudí, que participen equipos de Qatar, lo vital para Florentino Pérez, más allá de una nueva fuente de generación de ingresos, de una conformación de un espectáculo, de un producto de ocio mucho más atractivo que el actual, que es infame, es muy aburrido, el fútbol tal cual nos lo presentan hoy jornadas, otra jornada, luego nos dicen, sí, ¿qué partido de Champions? O las semifinales, o la final, o qué maravilla, la final del Mundial, sí, pero lo que tienes que tragar durante el año es insufrible. Entonces, vamos a ver si consiguen llegar a un acuerdo ahí, pero sobre todo, la clave de todo, lo que tiene, lo que quiere conseguir Florentino, es que se regule la limitación de gasto, no podemos competir con países que abren un grifo y le dicen a un jugador toma 700 millones al año, o se para eso, o esto, señores, se ha acabado. Por eso, la intervención de Florentino aquí para que se acabe conformando una competición que tenga unos límites a esos efectos, es decisiva, decisiva. igual, 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 hacemos una competición en plan numantino aquí con los Bayern, los equipos alemanes, los equipos españoles, los equipos portugueses, los equipos, no sé si, italianos, y que de ahí salga algo, una competición que sea en paralelo a otra. Esto lo dijo Laporta, dijo en una entrevista, creo que fue en Estados Unidos, al New York Times, que la Superliga inicial que iban a crear ellos, casi con toda seguridad, sería en paralelo a otra Champions o a otra Superliga, es decir, que habrían durante unos años dos competiciones paralelas. Pasó en el baloncesto, no es una circunstancia extraña, en el baloncesto hubieron dos Copas de Europa a la vez, y luego se fundieron. Para Florentino esto es vital, vital. Vas a tener que tomar contacto, hacer presión con agentes del mundo financiero, del mundo audiovisual al más altísimo nivel mundial, entonces, y del mundo empresarial. Florentino es vital en ese contexto. Hasta que no se cierre eso, Florentino no se puede ir. Por eso yo no descarto lo que dijo ayer la COPE, la información que ayer dio la COPE de que Florentino se va a presentar a las elecciones de 2025. Pues posiblemente es en previsión de que él ve que esto que os estoy explicando ahora no va a cerrarse hasta incluso pasado el 2025, con lo cual le queda todavía no este mandato, sino otro. Igual en ese segundo mandato lo deja, pues posiblemente, pero que no descartemos que incluso se presente para cerrar este asunto. Y luego, cuatro, el asunto Negreira. Parece que se ha olvidado el asunto Negreira, parece que ya nadie hace caso a esto, en parte por esta intoxicación de los medios que nos están diciendo más o menos que esto ya no es nada, que aquí ya se ha descartado la causa por corrupción deportiva, que ya solo es un tema de blanqueo de dinero que no afecta al Barcelona, ni afecta a los presidentes del Barça, ni prácticamente no afecta ni a José María a Enrique Negreira. Es un tema de blanqueo de dinero de unos directivos del Barça que no tiene nada que ver con el tema futbolístico y ya está. Bueno, no sé si es así o no, pero desde luego hoy no es así. El juez mantiene las causas, mantiene al Madrid como acusación, impide que el Barça se meta como parte perjudicada, con lo cual seguimos en las mismas. Y el año que viene, en 2024, va a comenzar el juicio. Va a comenzar el juicio. Y eso va a ser algo tremendo. O sea, los días que nos esperan aquí vais a flipar. Vamos a tener un juicio quizá, quizá retransmitido, no es seguro, pero tampoco es imposible que cada día tengamos las cámaras ahí. Y en ese juicio, pues cada día vamos a ver un juicio largo además y vamos a ver pues a las partes reclamando testimonios, reclamando pruebas, pues haciendo preguntas. Y claro, ¿qué pasa aquí? Pues que el Real Madrid es un factor, es el factor determinante. ¿Por qué? Porque las otras partes de la acusación se han presentado como acusación precisamente para todo lo contrario, se han presentado para que no pase nada. ¿Cuál es la única parte que puede hacer que en este juicio pues la cosa siga adelante y se profundice en el caso? El Real Madrid. El Real Madrid es el que va a hacer preguntas muy incómodas en los interrogatorios. El Real Madrid es la parte que puede reclamar a testimonios incómodos, muy incómodos, o que pueden llegar a esclarecer este asunto. Madrid puede llamar a declarar a árbitros muchos que están certificando que José María Enrique Negreira formaba parte del índice corrector, que era el que determinaba los ascensos y descensos de esos árbitros que certifican que José María Enrique Negreira pues se sabía la relación no contractual, pero sí la relación de influencia que tenía con el Barcelona, es decir, que había una relación ahí entre dos muy estrecha, el padre y el hijo, árbitros que ya digo pueden certificar que el mundo del arbitraje está condicionado por sus mandatarios y que en función de eso los árbitros se ven presionados en sus actuaciones. No hace falta comprar árbitros y para eso va a ser determinante ya digo la postura de Real Madrid a la hora de cómo se postula en el juicio. Imaginaos que llaman a testificar a Basat para que nos cuente quién fue el dirigente del Barcelona que le dijo cómo vas a ser presidente del Barça si no sabes comprar un árbitro. Bueno, pues el Madrid va a ser determinante por esto y por otras muchas intervenciones que puede tener y eso no se lo puede dejar Florentino a otro a otro que venga a escribirte a saber si llega y lo que hace es salirse hasta de la causa de la personación. Cuatro hechos muy importantes unos más avanzados que otro el estadio la plantilla el tema de la Superliga y el caso Negreira que dificulta mucho que Florentino Pérez desaparezca del mapa por ahora. Serán esos hechos los que decidan cuándo se vaya Florentino y todos le lloremos y en los primeros días nos sintamos pues muy desamparados. Que sea dentro de mucho. Nos vemos. Os imagináis que volvemos a votar a un presidente de perfil Calderón que haría con el tema de la Superliga y que haría con el tema del caso Negreira. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!